Hola. Hola. ¿No te conviene hablar con Tamaruz? Sí. Igual ya me iba a dormir. Muy tarde, ¿no? Demasiado. Mi trabajo hoy fue interminable. ¿Ale está? No, no. Se fue hace un rato. Parece ser que el chico de la noche no pudo ir y... Todo bien. Ese está peor que yo. ¿Qué? ¿Te olvidaste algo? Hasta mañana, entonces... Buenas. Para lo menos decime si te gustó la música que le puse. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¡Suscríbete!